¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes Y pues bueno, quiero enseñarles una cosita que me compré hace un par de semanitas y ahorita la estoy usando Se ve bonito, solo que tengo que buscar dónde lo voy a colocar porque, bueno, yo lo, ¿no? Bueno, eso no va a... Es la... Estaba buscando la M pero no la encontré Esta se va a quedar de lo de mientras y pues se ve padre, ¿no? El día de mañana, lunes 31 de enero, voy a tener mi primer video empresarial, por decirlo de una manera Solo quiero empezar un pequeño video que voy a... para el canal Y pues espero que les guste a todos y a todas ustedes, ¿va? Mientras, pues que tengan una excelente noche y cuídense y que disfruten del video Pues bueno, ahorita estamos subiendo, vamos a ir a lo que es el 14 piso Listos para hacer este pequeño video de entrevista empresarial Como ustedes gusten decirlo, ¿vale? Estamos aquí en Reforma, pues bueno, piso 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Como les había comentado, estamos aquí ya haciendo la sesión fotográfica con Christian ¿Cómo se están sintiendo con la sesión? La verdad es que está súper genial, está Alex es muy profesional y pues estamos dándole unas fotos. Muchísimas gracias Mario por el profesionalismo. Exactamente, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por considerarnos dentro de esto. Y pues bueno, estamos haciendo las fotos y ahorita estamos en esta parte de las alturas. Estamos en el catorceo piso, lo bueno es que tenemos ventanas para que no nos callamos ni nada, pero bueno, entonces... Sí, vamos, sí, vamos a estar más bien. Principalmente... A que la cena, ¿eh? Sí. A que es difícil. Bueno, bueno, vamos a continuar con esto y que ellos sigan disfrutando de su sesión y pues nosotros sigan disfrutando de este video así. Chao. Nada más no se me vayan a caer, por favor. Nada más no se me vayan a caer, por favor. Sale, vale, vamos a hacer las tomas otra vez. Sí, sí. Además,. No se me vayan a caer. No se me vayan a caer. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Cómo se sintieron en su sesión el día de hoy? Al principio muy nervioso y después nervioso ¿Más tranquilo? Después quedé bien nervioso ¿Y después quedé bien nervioso? Porque nosotros estamos manoseando ¡Lora! Por eso quedé muy nervioso Y traumado más que nada Yo le dije, bueno, ¿entonces qué? ¿Qué somos? Y ya me dijo, no, pues no Es el momento, es el momento Todo muy bien Todo muy cool La verdad es que es una experiencia interesante ¿No? Sobre todo como ya conocemos a fotógrafos Trabajos Trabajos Bueno, entonces Muy, 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 muy fluido Sí Señor Yael Trabajos 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 Trabajos